hola amigos de magui detalles quiero mostrarles las calabazas de mi hortaliza estas guías ya están por secarse pero esta calabaza todavía está bastante tierna voy a esperar a que se razonen un poco más aquí tengo otra tengo otra y como la guía creció muchísimo se me fue del otro lado de lo que es la hortaliza que tengo acá enfrente entonces se fue con el vecino con el vecino tengo muchas otras calabazas que quedaron ahí todavía tengo esta calabaza que la estoy guardando para hacer algo especial con ella algún postre riquísimo está bastante grande pero pues la guía todavía está un poco verde entonces todavía no la vamos a quitar vamos a dejar que se siga sazonando ahí en la guía y bueno pues aquí tengo parte de las calabazas que cosechamos algunas están verdes es decir están tiernas todavía y otras pues ya están más sazonas mira acá tengo otra más otras dos más y bueno salieron muchísimas calabazas obviamente pues la mayoría se repartieron con la familia y algunas pues se quedaron aquí conmigo entonces tenemos mucho para hacer deliciosos postres y